En el marco del plan de choque cuarta fase construyendo seguridad, la Policía Nacional en el municipio de Quibdot logró en las últimas horas la captura de dos personas por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Las capturas se efectuaron en el barrio Esmeralda, el municipio de Quibdot, cuando efectivos de la seccional de investigación criminal Sijín, en articulación con las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizaban labores de vigilancia y control. Allí fueron requeridos dos sujetos conocidos en el mundo delincuencial como Jeffrey y Danielito, con el objetivo de practicarle un registro personal. En dicho procedimiento le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver de fabricación americana con cuatro municiones, sin documentos que acreditaran la legalidad o procedencia, situación por la cual fueron capturados por el delito de porte ilegal de arma de fuego agravado. Jeffrey y Danielito les figura anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, violencia contra servidor público, acceso carnal violento, concierto para delinquir, homicidio, violencia y transfamiliar y hurto. Los capturados y armas de fuego fueron dejados a disposición de la fiscalía local de Quibdó.